¿Qué es el Museo Nacional de Arte? Bienvenidos al Museo Nacional de Arte, el antiguo Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas. Se construyó en 1904 y terminó de construirse a 1911. Alberga cinco siglos de arte, que va desde la mitad del siglo XVI hasta la segunda mitad del siglo XX. Es uno de los museos más importantes de la ciudad. El Museo Nacional de Arte es uno de los museos que cuenta con cinco siglos de arte. Esto es muy importante, que va desde la mitad del siglo XVI hasta la segunda mitad del siglo XX. El antiguo Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas fue construido por el arquitecto italiano Silvio Contri. Su construcción inició en 1904 y terminó en 1911. Este majestuoso palacio tenía la facultad de regir los principales caminos, vías ferroviarias, telégrafos y comunicaciones del Porfiriato. Era un lugar muy importante y tenía toda la idea de un lugar palaciego. ¿Qué significa esto? Que estaba inspirado en los palacios renacentistas de la época de Silvio Contri. El Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas tiene características principales. A la entrada, en el vestíbulo, vamos a encontrar una arquitectura ecléctica. En este caso podemos ver también la relación de la herrería, el trabajo de los leones rampantes, por ejemplo, y todo el signo de la modernización en México. Es una arquitectura ecléctica que resguarda desde el neoclásico hasta el gótico, con algunas de las imágenes que podemos observar en tanto a las farolas, con las quimeras, que son figuras de mujeres, con cuerpo de león, alas de águila, y también la actividad y la actitud de los leones, leones rampantes que representan esta seguridad y este resguardo de un gran palacio de comunicaciones y obras públicas. Uno de los aspectos importantes del vestíbulo del Museo Nacional de Arte son los medallones de bajo relieve que contiene dentro del vestíbulo, que tiene alusiones, por ejemplo, a un gorro frigio, que tiene que ver con los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Eso estaba muy vinculado al estilo porfirista de afrancesar y generar como una dinámica diferente respecto a lo que sucedía en Europa. Otro de los medallones que contiene el Museo Nacional de Arte es el logotipo del Escudo Nacional, el águila y la serpiente, y también vamos a encontrar diferentes alusiones en latín que tienen que ver con el trabajo y la labor, con la abundancia, donde hay trabajo habrá abundancia. Uno de los espacios más representativos del Museo Nacional de Arte es su escalera principal, adornada con elementos orgánicos a través de toda su estructura y que también representan el signo de modernización en el México del Porfiriato. Uno de los lugares más importantes del Museo Nacional de Arte y que constituye muy bien el edificio van a ser los plafones. Pintados por la familia Gino Coppedé, están creados y generan alegorías del trabajo, de la paz y que podemos observar dentro de este bello recinto. Los plafones fueron mandados a pedir directamente para la familia Gino estos pequeños rasgos de gestos orgánicos a través de la ornamentación de las escaleras junto con las farolas, que van a tener algunos elementos neogóticos, góticos, junto con las quimeras, que van a ser un juego increíble dentro de lo que es el espacio del museo. El Museo Nacional de Arte cuenta con diferentes tipos de exposiciones, tanto nacionales como internacionales, exposiciones permanentes, que tratan de generar un nuevo diálogo con los espectadores a través de su acervo y las exposiciones que vienen de fuera, lo que le denominamos como exposiciones temporales. Es una diferente manera de observar y tener la posibilidad de encontrar obras que de otra manera no las encontraríamos en los museos nacionales si no fuera a través de estos préstamos. Nos encontramos en el Salón de Recepciones, donde era el espacio en donde el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas invitaba a las personas a pasar para poder generar como estos encuentros diplomáticos. En la actualidad, el Museo Nacional de Arte ofrece este espacio para conciertos, actividades educativas y académicas que se generan a través de actividades paralelas de las exposiciones del museo. También fue construido mediante bases francesas y apoyado por la familia Copedé para generar una de las cosas más lujosas, que serán los plafones que tenemos en la parte de arriba. Estas alegorías constituyen todo lo que va a ser una representación y la constitución de lo que va a ser el Estado moderno mexicano, cómo se tenía que representar a través de la libertad, de las riquezas, de la sabiduría y de la igualdad. Uno de los espacios que merece la pena visitar dentro del Museo Nacional de Arte es la biblioteca. Cuenta con una biblioteca especializada en arte mexicano e internacional, además del acervo Pérez Escamilla, que cuenta con diferentes revistas como El Machete, Revista Moderna, Sabia Moderna. Está abierta al público de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, y pueden venir a consultar los libros. Es un espacio espectacular con la mueblería de la época y que además resguarda libros interesantísimos. El Museo Nacional de Arte es uno de los recintos culturales más importantes del país. Por eso los invitamos a que vengan, conozcan este patrimonio cultural que también es de ustedes y que vengan a apropiarse de las obras de arte. Es importante que vengan con una mirada crítica, audaz y que hagan las preguntas pertinentes a cada una de las obras de arte para que les dé respuestas que no ustedes mismos conocían. Nos encontramos en Tacuba 8, Centro Histórico, Museo Nacional de Arte, y esperamos que nos puedan acompañar.